¡El consejo del distrito recuerda a todos! ¡Sinvergüenza! Trae Voy a borrarte Me va a comer la polla Aún no Todavía sigo muy vivo Los Borgia no deben descubrir que has escapado Mata al capitán de Borgia lanzándolo Al andar Joder, eso va a ser difícil, macho Sígueme E intenta no llamar la atención de todo el mundo ¿Acaso lo hago? Ah No voy a llamar la atención de nadie Vale Harías bien en comprar algunas cosas No vivirás mucho en Roma Sin ir bien pertenece Tengo mi hoja Estoy pensando en embajar Sin llamar la atención Y los guardias armas de fuego Cortesía de los Borgia Por fortuna Puedo ayudarte Gracias Estando en deuda conmigo Tal vez me hagas más caso En cuanto digas algo sensato Por supuesto Hay mal rollo dentro No encontrarás la mejor No vamos a ver Formadura Formadura Combrero Vale Mi caballo Mi caballo Ahora podrás sobrevivir de vuelta Sí, bueno Sí, bueno Si tú lo dices Sí Coño, esa A Florencia No hay nada comparada con el hombre Que está tras el ataque a la vida Es ambicioso Soberbio Y cruel Como ninguno Las leyes del hombre No le incumben Mató a su propio hermano Para acaparar el poder No conoce el peligro Ni la fatiga Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Ya me voy Ni ¿Qué? César ha puesto sus miras en toda Italia Y si esto no cambia Será suya Percibe cierta admiración en tu voz Sabe cómo hacer que le obedezcan una virtud poco corriente hoy día bueno macho, estoy hasta los huevos del paseíco tengo que entrar ahí está en medio es que no vamos a caballo, Roma es muy grande al avanzar las conquistas de César en la Romagna y crecer el poder de los Borgia han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para su uso no podemos ir a caballo aquí ah, el deseo de un Borgia ahora es ley ¿qué pretendes decir, Ezio? no me digas que no lo sabes, Maquiavelo ¿acaso tienes algún plan? ya pensaré en algo vamos a va va, valiente eh, hijo de puta, ¿qué se va? bajate, hombre vamos, muchachos somos los Borgiavelo no es que los andamos va a ser un poco difícil que sepa lo que les espera a los enemigos de los Borgiavelo vamos, muchachos es el ofrecido una buena paga por la cabeza de ese necio me quedo en el de los Borgiavelo ha sido delicado como una flor que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas tienes razón debemos enviar una señal espera aquí bueno vámonos, vamo, 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 vamo vamos pam 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 parece que ahora ya podemos comprar en el establo tu primero voy a tener mi caballo que guay todo a ver, venga, 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 he dicho venga si el deseo del distrito, que le dan una calidad bienvenida a todos los fieles peregrinos ahora al menos a lo mejor es gratis obedecen siempre a la guardia no se, ah que voy a terminar la serie que tengo a medio y poder subir otra cosa el que, pues no lo sé aún pero por ahora de Addisland es una de las que quiero eres experto en abrir heridas Ezio, pero acaso sabes cerrarlas? prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas no me tomes por necio bien, entonces hablemos claro la muerte de Rodrigo no habría solucionado nada lamento discrepar contigo mira esta ciudad centro del poder de los Borgia y los Templarios matar a un solo hombre no cambiaría nada hay que acabar con la fuente de ese poder sugieres que apelemos al pueblo? quizá confiar en el pueblo es construir sobre barro te equivocas nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos ese debe ser uno de tus hermanos anda, recupera lo que ha robado joder tiene que dar al contrario hijo de puta vuelve aquí como te pille no te vale como te pille no te vale antes de que la mente perdonarte la vida independiente no te vale ¿P Get to wait desdeariamente tengo МУЗЫКА Al creepy島 state que ya $2 ¡A mi bebé Definitely joder bueno hacer si también meme ya ya su Señoras Estoy más perdido que una puta en una iglesia Hasta aquí, venga Y arriba No jodas Por menos mal que me venía a pie Ahí, bueno Cortamos Y ya está Mi amigo Vinicio Ya debería haber interceptado la carta Sígueme Este caballo me gusta más Qué bueno Qué bueno No hay 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 Eh, Desmond, no sé si estás buscando algo de 16, pero la última vez escaneaste con la vista de a que le funcionó. ¡Smith! Eh, guay. Un objeto de 16, ahora. ¡Hombre! Parece que vas pisando huevo. ¡Ah! ¡Ven! ¡Oh! Mira esas pasadas. Vení, vení. El Papa es muy listo al mantener vivo este lugar. Así engaña a tus amigos, a tu pueblo. ¿Desde cuándo eres tan cínico? Solo describo la realidad de la Roma de hoy. Pero quizás no esté todo perdido. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Bueno, lo decía antes de que me cortasen tantas veces. Es que no sé... Y me acabo robar correo oficial del Vaticano. Perdónate, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? No trabajo para nadie. Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. ¡Ah! ¡Ah! Esto es todo lo jodos del caballo. ¡Gracias! ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. Ezio, detenle. Búscame en las termas. Los ejemplos... Los ejemplos del caballo. Ya tenemos... Noρen. Noo, va a morir. Ay, no, no, no. No, no. No, no. No, no. Lo haces de estar aldea. No, no. vamos a llamar a mi caballo filipollas Chichiguin se va a llamar vamos Chichiguin vamos Chichiguin bueno y eso que quiero subir de atrizland si os gusta y otros juegos que subí a lo mejor son coño Battlefield 4, la campaña y a ver no se me que más subir pero bueno por ahora creo que subiré esos tambien y estoy perdido creo que de atrizland y Battlefield 4 si os gusta y si no os gusta pues decirme otros juegos pero bueno yo quiero subir eso no 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 éste perro que cojones eres tú ¿eh bicho? quietos Eh, a los quietos, a los quietos Vamos perritos La puta ¿De dónde han salido esos bandidos? ¿Me tengo que meter aquí? ¿Me tengo que meter aquí? ¿En serio? Me ha matado de arroja aquí, chas Jajaja 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 Jajaja